Y mientras hay una ovación en este nuevo estadio municipal Escribano Castilla para Alfredo Di Estefano, tal vez el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, a quien va a corresponder el honor de realizar el primer saque. Alfredo, ¿se cansa uno de los homenajes? ¿Cansar? No, esto no cansa, cansa los partidos, jugarlos. ¿Jugarlos, no? ¿Lo añora? Un poco, claro, ¿cómo les va a añorar? La juventud se añora, ¿verdad? ¿Cómo ve al Real Madrid actual? Muy bien, perfecto. Gracias Alfredo Di Estefano, en un momento importante él va a ser el hombre que pasa la historia como el autor material de ese saque de honor. Él va a inaugurar ya definitivamente este nuevo estadio municipal de Motril, aunque creo que para las cámaras va a ser difícil gastar esa clase, esa esencia. Le están dejando un huequecito, ahí voy a poner la imagen, a ver si hay posibilidad de que los fotógrafos también se aparten y veamos. Un momentito, ¿podéis dejar para que se caste también, por favor, desde arriba? Bueno, pues ha sido un huequecito, digamos que simbólico. Está todo querido, bueno, Alfredo, ahora ya hizo suficiente en tantos años de gloria y de buen fútbol que dejó por todos los campos del mundo. Y lo repite, ¿eh? Con reply, con repetición para aquellos compañeros que tienen el carrete atascado. Y ahora sí que nos vamos al poblado banquillo del Motril, porque hoy evidentemente se van a jugar hasta muchísimos juveniles. Porque decía el técnico motrileño, Gilbert Barcos, que no hay que exagerar la importancia de este partido, que el Motril va a seguir jugando. A ver, nos vamos a acercar un momentito también. A ver, vamos a hablar con Gilbert Barcos, el técnico del Motril de fútbol. A ver, vamos a hablar con Gilbert Barcos.